Hey, yo soy Pedro. Ah, Mariano, ¿cómo estás? No, yo veo el color de tu aura y sincroniza con el de mi prima Dolores. Yo soy un estudioso del tema. Ah, claro, sí. Ustedes se tienen que juntar, porque si no van a explotar. Ah, claro. Sí, te lo digo. ¿Qué? Anda a la mesa. Para mí. Ya. Larga el pernet. Sí, no tome. Dale. Dice que no tomó. Gran personaje, tu primo. No, 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 es mi primo. Ah, no es tu primo. No. Me gusta esta Dolores. Me gusta esta Dolores cambiada. Sí, sí. Me gusta, me gusta. Estás como más abierta. Me gusta eso. Sí, sí. Sí, sí, sí. Podría decirse que sí. Hay muchas cosas que te quedaron por conocer. ¿Qué va a ser? Tu aura, por ejemplo, ¿no? Nada. Cosas que dijo tu primo. Bueno, no le podés dar mucho crédito a mi primo porque no está muy bien de la cabeza, pobre. Me gusta. Me gusta que estés así, así de cambiada. Por ejemplo, ¿a qué viniste? A colaborar. Y de paso a confundirme un poco, ¿no? A ver, contame de tu militancia ecologista. ¿De cuándo? Con esa cartera, córraga al brazo. Es una sorpresa. ¿Tu militancia es una sorpresa? Mirá. No, 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 son solo. ¿Qué? Voy a donar la cartera. Para la rifa. No. No, 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 no. No me digas eso. Sí. ¿Vas a donar la cartera? Sí. ¿Me sorprendés? Ya sé. Me sorprendés mucho. Ya sé. Mirá vos, vas a donar la cartera. Lili. Lili. Me estaba contando, Dolora, recién que... va a donar la cartera. Bien. Muchas gracias. Qué bien, Adaline. Mirá. Bárbara. ¿Ahora? ¿Y? Sí. Gracias. De nada, Lili.